Imagínate que estudiaste 5 años en la universidad para ser profesor o para ser profesora, luego te enteras en un curso y en las dos semanas te encuentras que hay bullying. ¿Qué haces? El desafío entonces es poder intervenir pero usando métodos basados en evidencia científica. ¿Pero cuáles son esos métodos? ¿Dónde los encuentro? En este video te voy a explicar 6 métodos reactivos para aplicar una vez que vemos que hay bullying en nuestro salón. Estos métodos fueron descritos por Ken Rigby en su publicación del 2017, en la que además él lo devalúa y ve sus resultados. El primer método se llama de preocupación compartida. Es una estrategia no punitiva en la que nos reunimos uno a uno con los alumnos que pensamos que están implicados en el bullying, conversamos con ellos o ellas y la idea es que ellos también sientan preocupación por la víctima y que de ellos salgan las soluciones. O sea, la idea es motivarlos a hablar siempre tratando de que ellos no se sientan como que van a ser castigados sino que ellos vengan con una solución. Ese es el método de preocupación compartida. La segunda estrategia que te voy a explicar es el grupo de soporte. Es una estrategia no punitiva también y que involucra primero juntarse con el estudiante que está siendo víctima para hacerles explicar cómo va a funcionar la intervención. Luego de eso juntarse con un grupo de estudiantes sin la víctima que incluya estudiantes que sean los sospechosos del bullying y también algunos otros compañeros del curso, aproximadamente ocho personas. En estas reuniones la idea es hacerles ver lo mal que le está pasando a la víctima. El objetivo es sensibilizarlo y hacerlos que también ellos vengan con soluciones, ellos propongan soluciones. Una niña puede decir que voy a almorzar con la víctima una vez por semana, otra puede decir que voy a ir caminando para la casa con ella. Luego de esto se recomienda también que nosotros monitoreemos que los estudiantes cumplan con esos planes que tienen para apoyar a sus compañeros y compañeras. El tercer método que se puede ocupar es la mediación que involucra invitar a las dos personas en conflicto para que a través de un tercero se resuelvan las disputas que podrían haber iniciado el bullying. El mediador o mediador en este caso debe permanecer neutral en todo momento. El cuarto método que voy a mencionar hoy día se llama de prácticas de restauración que involucra hacer reuniones con la víctima y también con el victimario y hacer que el victimario tenga una experiencia y reflexiones sobre el mal que hizo la víctima y sienta un cierto remordimiento. La quinta estrategia es de fortalecimiento de la víctima que involucra ayudarla o ayudarlo a que puedas sobrellevar el abuso escolar. Y la última, más aplicada pero menos efectiva estrategia es la de sanción directa que básicamente son un ordenamiento de consecuencias que se administran de acuerdo a las reglas del colegio después de que el bullying ocurrió. En las conclusiones del artículo, este investigador hace hincapié de nuevo en esta misma idea. La sanción directa, por alguna razón, es la más ocupada por los docentes, pero sin embargo resultados de investigación muestran que es por lejos el método menos efectivo, siendo los más efectivos aquellos que incluyen prácticas no punitivas, como por ejemplo el método de preocupación compartido o el grupo de soporte. Lo positivo es que existe un creciente número de escuelas y profesores que están efectivamente optando por estos métodos no punitivos de control de bullying, obteniendo reducciones importantes en su ocurrencia, en especial cuando estos forman parte de un plan integral de convivencia escolar. Si tienes alguna consulta, déjala en los comentarios. Si te gustó, suscríbete a este canal para que puedas ver más investigación científica con respecto al bullying y nos vemos en un próximo capítulo. ¡Chao!